¿Qué es la Universidad de Madrid? Frederick Latte nació en Scarborough Reino Unido en una familia dedicada a los negocios de importación y exportación. Estudió en la University College School de Londres. Recibió su educación artística en el continente europeo, primero de la mano de Edward von Steinle y después de Giovanni Costa. A la edad de 24 años, viajó a Florencia, donde asistió a la Academia de Florencia y pintó el monumental lienzo Procesión a través de las calles de Florencia de la Madonna de Simabue. Vivió de 1855 a 1859 en París, donde conoció a Jean-Auguste Dominique Ingrés, a Eugene de la Croix, a Jean-Baptiste Camille Corot y a Millet. En 1860, se trasladó a Londres, donde se asoció a los pre-Rafaelitas. Diseñó la tumba de Elizabeth Perret Browning, por encargo de Robert Browning, para el English Semantary de Florencia, en 1861. En 1864, se convirtió en socio de la Royal Academy, y en 1878 pasó a ser su presidente. La escultura que realizó en 1877, Atleta luchando con una pitón, fue considerada en su momento el renacimiento de la escultura británica contemporánea, y se consagró como el origen y mayor exponente del movimiento de la New Sculpture. Sus cuadros representaron a Inglaterra en la Exposición Universal de París, en 1900. Frederick fue ordenado Caballero Bachelet en el Castillo de Windsor, en 1878, y se le concedió el título de Baronet, ocho años más tarde. Fue el primer pintor al que se le otorgó el par, en la lista de honores de Año Nuevo de 1896. La patente que lo convirtió en Baron Laten de Stretton en el condado de Sobside, se hizo pública el 24 de enero de 1896, Frederick murió al día siguiente, de una angina de pecho. Como no estaba casado, tras su muerte su varonía desapareció tras sólo un día de existencia. Su casa en Holland Park, Londres, se ha transformado en un museo, el Leidenhouse Museum. Contiene un número significativo de sus dibujos y pinturas, así como algunas de sus esculturas, incluido el atleta luchando con una pitón. En la casa, también se muestran muchas de sus inspiraciones, como su colección de azulejos ni senos. La parte central es el magnífico salón árabe que apareció en el número 10 de la revista Cornucopia. Frédéric era un virtuoso del dibujo, y sus obras se caracterizan por la precisión de las formas, la fluidez de las líneas y la atención al detalle. Se inspiraba en la mitología griega, la historia antigua y las escenas bíblicas para crear composiciones llenas de simbolismo y belleza idealizada. Las figuras humanas en sus obras son a menudo de gran belleza física, con proporciones perfectas y poses elegantes. Empleaba una paleta de colores rica y vibrante, y utilizaba la luz para crear efectos dramáticos y atmosféricos. Las obras de Frédéric son a menudo muy decorativas, con una gran atención a los detalles del vestuario, los accesorios y los escenarios. Frédéric Latten dejó un legado significativo en el mundo del arte, como uno de los artistas más importantes de la Inglaterra victoriana. Su estilo, que combinaba academicismo, esteticismo y neoclasicismo, tuvo una gran influencia en las generaciones posteriores de artistas. La Inglaterra victoriana. La Inglaterra victoriana. La Inglaterra victoriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!